Pues todo no está perdido, el tiempo madurará. Los frutos a nuestros hijos habrá que sembrar. Con semillas de voluntad regadas con voz. Vos de todos a cantar. Hoy tenemos que trabajar la tierra, todo el pueblo. Trabajará contento, habrá que cantar, habrá que sembrar. Junto a Julián, junto a Julián, junto a Julián. Hoy tenemos que trabajar la tierra, todo el pueblo. Trabajará contento, habrá que plantar, habrá que sembrar. Junto a Julián, junto a Julián, junto a Julián. Hoy tenemos que trabajar la tierra, todo el pueblo. Trabajará contento, habrá que plantar, habrá que sembrar. Junto a Julián, junto a Julián. Bueno, junto a Julián, junto a Manuel, junto a Kelly, a Rafa, a Marco, junto a todos, Vamos a seguramente empujar el carro, hacer la locomotora que haga que todo esto finalmente avance para un país mejor como es lo que todos nosotros queremos. Y ahora estamos en el modo imagen también, Paco. Comenzamos con esta forma también de comunicarnos con nuestros seguidores, así ya hace algún tiempo estamos, no solamente nos escuchan, sino también nos ven. Y porque vamos a dar la bienvenida ya, Paco, a nuestro invitado de esta tarde, el gran Rudy Rivera. ¿Cómo estás, Rudy? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Manuel. Hola, Paquito. ¿Cómo están? Realmente encantado, totalmente maravillado de estar acá nuevamente en Tierra que Canta, estar aquí en Radio Nacional y poder compartir con ustedes, poder verlos, poder abrazarlos. Realmente ha habido circunstancias bastante complicadas en la vida y bueno, acá estamos, seguimos bregando, seguimos creciendo, seguimos cantando. Así como cuando uno dice, tras esta espera de una nueva criatura, el niño va a venir con su pan bajo el brazo. Cada vez que viene Rudy, siempre Rudy trae una canción bajo el brazo. Siempre, ¿no? Y esto es una señal de buen augurio para nosotros, Rudy, porque significa que la creatividad está de muy buena salud, gozando de muy buena salud. Hoy has venido a hacer la presentación oficial de una nueva canción a nivel de todo el país aquí en Radio Nacional. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, mira, la pandemia, como a todos, nos trajo grandes, grandes, grandes problemas, pero también nos trajo espacios. Estos dos años de pandemia me los dediqué a estar escribiendo, a estar produciendo, a estar ordenando la parte técnica de mi trabajo. Si bien es cierto, nos fuimos alejados con los compañeros de Poca Sonco, que por 20 motivos, la música no paró nunca. Y me permitió también comunicarme con amigos, compañeros en Lima, en el Perú y en todo el mundo. Cosa que ha logrado producir, digamos, algunos temas, algunas cosas, de las cuales Fiesta del Suelo es un tema que yo lo tenía escrito y creo que conversaba con algunos amigos y me dijeron, oye, pero el ritmo, ¿no? Y decidimos trabajar el 5 este y creo que va a ser un poco la puerta o el punto de lanza. Y dije, Tierra que Canta y Radio Nacional y Paco y Manuel son creo que la puerta más importante para poder lanzarlo, ¿no? Rudy, y tú seguramente que tienes toda la expectativa también porque tu canción pueda participar en nuestra monedita. Claro, todo va a depender de las personas que escuchen el tema y que seguramente van a poder darle también su preferencia. Pero, ¿qué te parece, Rudy? Si a esta hora, ojalá que en el futuro muy pronto tu canción también sea escuchada como lo es hoy nuestra monedita con los chocas, ¿te parece? Perfecto. Escuchamos y luego volvemos contigo. Claro, gracias. La canción más importante de la semana con los chocas, cuatro semanas ya en el primer lugar, Amor Sublime. ¡Fuerza, Caporal! ¡Fuerza, Caporal! ¡Los chocas! ¡Fuerza, Caporal! ¡Horz, Caporal! ¡Fuerza, Caporal! ¡Fuerza, Caporal! Ya ya no sé, voy a morir Sin tus caricias, sin tu perdura Ya ya no sé Porque sin ti mi amor, mi amor Un amanecer para mí ya no habrá Porque jamás, jamás, jamás Jamás dejaré de pensar en ti Si soy feliz o soy por ti Cariño mío, no te vayas No me dejes de la oscuridad Tú eres mi luz, mi eterno sol Estar sin ti La canción más importante de las semanas Con los Chopjas, Amor Sublime Siempre recordando, Manuel, a nuestros amigos Que de pronto recién nos escuchan O que recién se dan con la sorpresa De que existe un programa de música De proyección folclórica a esta hora de la tarde No un horario, digamos, madrugador Como otrora se hacían con este tipo de música Que la monedita de oro es una suerte de elección popular La gente llama una vez a la semana Y decide qué canción vamos a programar todos los días A esa misma hora aquí en Cadena Nacional En la radio, por supuesto, de todos los peruanos Fíjate, Paco, que desde el lunes ya comenzaron a lanzar sus candidatas Y hay varias que están compitiendo ya ¿Cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos este tema que tú me dices siempre Y que es motivo de tu preocupación De cómo lo sacamos a los Chopjas? Y ahora, ¿cómo lo sacamos? Pero es bien difícil Pero es que es bien difícil Yo creo que la gente es la que decide La gente tiene que sacar Nosotros nos debemos a ellos, ¿no? Sí, ellos, o sea, o lo sacan o lo siguen poniendo Es difícil Eso ya depende de ellos Yo te dije Bueno, vamos a estar con Rudy Rivera Nos habló de su nueva canción Y antes de presentarla Rudy, gracias por la deferencia De traerla aquí como primicia ¿Qué hay de Pucasonjo? Porque nosotros te hemos visto En muchas actuaciones como solista Y vaya que te va bien, ¿ah? La gente se emociona mucho Con esa cercanía De verte con tu guitarra Es que yo no sé si tú convulgas con esto Pero es que Rudy Rivera es el sonido de Pucasonco Claro, por eso mismo Tú escuchas las canciones de Pucasonco Y está la huella digital ahí Las composiciones Los arreglos, las creaciones La primera voz En fin, ¿no? Yo creo que tú podrías hacer un disco de Pucasonco Montando todos los instrumentos, Rudy Fácil, ¿eh? Fácil Mira, hay una cosa El disco que estoy preparando ahora Se va a titular Pucasonco Y va a ser un homenaje A mi carrera A mi etapa con el grupo Y va a ser el inicio De lo nuevo que viene Que son cosas de repente más personales Pero sí, o sea Esto de Fiesta del Sol Tiene mucho del toque de Pucasonco Y tiene mucho de la parte De la idea Del concepto Ahora sí, realmente La gente Ha sido súper generosa Conmigo En esta etapa De reinicio Digamos De presencialidad De la música Los eventos Vienen acá rato Y la gente Y la gente me recibe Muy, muy bien Canta Y en el camino Aparecieron homenajes Un montón de gente Repentinamente me encontré Haciendo un homenaje A Violeta Parra Por ejemplo Haciendo otro homenaje A Víctor Jara Haciendo homenaje A Serrata En otro momento Haciendo homenaje A la trayectoria A lo que ustedes comentaban En antes Con la canción De Arak Pacha A ese compromiso Que tenemos Con los textos Con la letra El otro día Con Vallejo Que se ha estrenado El documental De Roberto Aldave Que es un precioso documento Fílmico En el cual Me invitaron a cantar Vallejo O sea Cantar las cosas Que yo he musicalizado De Vallejo Algunas que Algunas que hicimos Con Pucasong Otras Pero este Si realmente te digo El momento es Grande O sea Esta semana Tengo una serie de eventos La próxima El próximo domingo Estoy en el Soniem Fetz Que es el evento Que organiza Soniem En la Concha Acústica Que es un evento Grande Gratuito En el cual Van a participar Orquestas importantes Grupos Música Y ahí metido En medio De todo el paquete Estoy yo con la guitarra O sea Haciendo Lo de siempre No es que voy a Acomodarme A las circunstancias O sea Estoy pensando Que hay cosas Tan importantes Como Vallejo Que por ejemplo Quiero cantar Algo de viejo Ese día Algo tan importante Como La Paz Y quiero hacer algo Dedicado a la paz En ese momento Dentro del poco espacio Que tenemos Y este Y la gente Siempre lo recibe bien Y eso es lo importante Creo De esta etapa mía En el trabajo Y mira Rudy Que te vamos a comprometer Al aire Porque te contamos Que Radio Nacional De Argentina Se ha comunicado Con nosotros Porque ellos Están haciéndole Un homenaje A César Abram Vallejo Mendoza Y nos han pedido Nos preguntaron Primero Manuel Si habían Musicalizadores De Vallejo Porque querían Presentarlos También allá En una de las radios Más importantes Que tiene Argentina Radio Nacional De Argentina Inmediatamente Hay gente Hay gente Lo más hermoso Que me pasó Es un día Salimos a cantar Justo a septiembre Terminamos de cantar A septiembre El grupo Bajamos Y se acerca Un grupo De abogados De abogados Que habían estado En el local Te pasaron la carta Notarial Y me dice Felicitaciones Yo no sabía Que Vallejo También componía Canciones Es el mejor Alago Que has escuchado Claro que sí Claro Y no Ese no fue el mejor El otro fue A la siguiente semana Llega un chico Con el Poemario de Vallejo Me dice Los escuché La semana pasada Y he venido Con el libro Porque lo busqué No creía Que estaba ahí Igualito Así que quería Volver a escuchar Y me traje el libro Nos gana el tiempo Pero queremos Escuchar La canción Nueva Que estás Promocionando Y que seguramente Va a ser motivo También para que sea Una de nuestras Candidatas Si es que así El público Lo quiere Rudy ¿Te parece? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Esta canción Es un canto De alegría De paz Es una fiesta La idea es Que Todo nos puede pasar Pero bueno Salgamos adelante Empujemos la vida Para adelante Hagamos de esto Una fiesta Que el Perú Merece más alegría Que otra cosa El título es Fiesta del Sol Fiesta del Sol Rudy Rivera Merece más alegría Música Música Bueno, esa magia que nunca decepciona, nunca defrauda la creatividad de Rudy Rivera Y uno siente que efectivamente esta fuente, este puquio, este panantial Sigue con las aguas cristalinas de la creatividad Qué lindo, Rudy, nos emocionas largamente Y nos invitas también a escucharlo este tema en otra oportunidad Y ponerlo de pronto ya en el playlist, Manuel Darle la rotación que se merece aquí en Nacional como corresponde Rudy, queremos agradecerte por tu presencia Gracias por estos momentos aquí en Tierra que Canta No, gracias a ustedes como siempre Siempre es un placer estar acá compartiendo con Radio Nacional Y compartiendo con ustedes y con este tan importante programa En nuestra carrera de todos los músicos peruanos A ver, nos vamos aprovechando que estás con la guitarra Con alguna canción, Rudy Ya, mira Quiero regalarles un pedacito de algo Hay una canción que estoy haciendo ahorita Está en plena etapa de producción Y que en la cual va a participar cantando conmigo Uno de mis ídolos dentro de la música latinoamericana Fernando Ubiérgo Ah, Fernando Ubiérgo Tomamos que el próximo año se cumplen 50 años de la muerte de Víctor Jara Y musicalicé el texto que hizo Víctor en el último momento de su vida Que se llama Hay canto que mal me sales Es un canto a la esperanza también sin querer Hay canto que mal me sales Cuando tengo que cantar espanto Espanto como el que vivo Como el que muero espanto Hay canto que mal me sales Cuando tengo que cantar espanto Espanto como el que vivo Como el que muero espanto De verme entre tanto y tantos momentos del infinito En que el silencio y el grito Son las metas de este canto Lo que veo y lo que vi Lo que veo y lo que vi Lo que he sentido y que siento En que el silencio y el silencio En que el silencio y el silencio Que mal me sales Cuando tengo que cantar espanto Espanto como el que vivo Como el que muero espanto Quien tierra que canta Y este canto que extrañamos y mucho Sin duda canto en directo Una de las últimas en realidad Si no la última No composición Fue un arrebato de dolor Que escribió en su cautiverio Víctor Jara Y impecablemente musicalizado por Rudy Un gran abrazo Rudy Hasta siempre Gracias Paquito Gracias Manuel Y un gran gran abrazo Gracias Rudy Luis Ramón nos está escuchando Te manda saludos Dice que le es la receta De la eterna juventud Paco por si acaso Siempre escuchando Gracias Hasta mañana ¡Gracias!